En la última semana, el Consejo Mundial de Boxeo brindó una de sus charlas a la historia del boxeo argentino. Participamos junto a otros colegas del mismo y se apuntó casi como raciocinio común los integrantes del podio histórico. Con Monzón Pascual Pérez, con Nicolino Luce y con Luis Ángel Firpo, Oscar Bonavena y Luis Federico Thompson forcejeando por entrar al mismo. Pero, ¿de qué se habló además? Se habló de los rankings mundiales. Se habló de Fernando Martínez, el hombre que se consagró en Sudáfrica en la última parte de 2019, batiendo a Dumesveni, el campeón internacional local, y capturando hoy el séptimo puesto en el ranking de los 52-100, donde reina Juan Francisco El Gallo Estrada, con gran promoción en el boxeo de Norteamérica. No habrá movimiento en los rankings hasta agosto y septiembre, casi en modo proporcional, hasta que los aeropuertos internacionales abran sus fronteras y se pueda volver a la gran competencia. El Consejo Mundial de Boxeo habló de historia argentina y corroboró a Fernando Martínez como número 7 en la División Supermosca.